En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el testigo fiel, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan. Pedro volviéndose, vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el mismo que durante la cena se había reclinado sobre Jesús y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús, Señor, ¿y qué será de éste? Jesús le respondió, si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Tú sígueme. Entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro, él no morirá, sino, si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas, y él que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas otras cosas, que si se las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Jesús es el testigo fiel por excelencia, pero encontró sin duda en el corazón de Juan, el discípulo amado, también un testigo fiel. Y por eso, lo que nos transmite en su Evangelio, lo que recibimos, es también veraz. Qué importante que en cada uno de nosotros Cristo encuentre, como encontró en el corazón de María la Virgen, un corazón verdadero, un corazón auténtico, un corazón sin doblez. Pidamos en este día sábado, por la intercesión de la Madre del Verbo, de aquel que es la verdad, crecer en esa senda y erradicar de nuestra conducta, de nuestras palabras, de nuestras obras, y ante todo nuestro corazón y pensamiento, todo lo que pudiera alejarse de la verdad que es el propio Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de María. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la Virgen María les bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.